Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en esta cita semanal en la que nos sentamos a conversar sobre el área metropolitana, el Valle de Aburrá, un territorio con 10 municipios integrados que juntos están caminando por el mismo lado, están tratando de construir una mejor calidad de vida en un valle que tanto amamos, que llevamos en el corazón y que lo disfrutamos en cada una de las cosas que hacemos, en el trabajo, en la vida familiar, en el estudio, en simplemente transitarlo, vivirlo como turistas. Ese es el reto, que lo disfrutemos, que lo conozcamos mucho y este programa nace para ello, para que ustedes a través de la televisión pública puedan sentir el valor del territorio que habitan y sobre todo de las entidades que están trabajando para que todo sea mejor. Y cuando entramos vieron un montón de personas aquí en el programa, no es usual que tengamos tantos invitados, lo que pasa es que hoy tenemos una delegación muy especial que seguramente ustedes en los nueve municipios y luego también en Medellín van a decir ¡Ay! Ese es primo mío, esa amiga, el vecino, es de Sabaneta, es de Barbosa, es de Caldas, es de Itagüí, de Envigado. ¿Por qué? Porque están aquí representantes del sector empresarial de nuestro Valle de Aburra, que tuvieron una misión muy especial hace poco y enseguida nos van a contar. Se fueron para Japón, aprendieron muchas cosas y hoy nos vienen a contar lo que aprendieron y los retos que tienen. Y se hace gracias a un programa que tiene el área metropolitana, que es de productividad sostenible y que le aprendió a la alcaldía de Medellín. Entonces, por eso les doy la bienvenida a todos nuestros invitados, al doctor Víctor Piedradita, subdirector de planeación y también a la doctora María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín. Bienvenidos. Doctor Víctor, ¿por qué es importante estar aquí hoy compartiendo la experiencia de productividad sostenible? Liliana, buenas noches a ti, a todos los compañeros, a María Fernanda, a los televidentes. Primero es recalcar que hoy vamos a tener un programa distinto, muy, muy distinto. Siempre hemos estado mostrando el área metropolitana en sus funciones o como autoridad ambiental o como el ejercicio de la movilidad activa con Encicla, en fin. Y hay un programa muy lindo en el área metropolitana que es desarrollo económico y hay un área de ese programa que es productividad sostenible que hoy nos va a hacer sentir más orgullosos de esta institución y de este esquema asociativo territorial que es el área metropolitana y que esperamos es que se convierta en una política pública para que de aquí en adelante esto continúe como lo viene haciendo Medellín ya hace unos años, sin importar la administración de turno, sino que se convirtió en una política que ha permitido que Medellín y ahora los otros nueve municipios tengan oportunidades que cierren el ciclo. Y creo que ahorita explicaré qué quiere decir cerrar el ciclo. Perfecto. Bienvenida, doctora María Fernanda. Muchas gracias por la invitación y pues nosotros desde la Alcaldía de Medellín le estamos apostando al desarrollo económico y para eso las empresas son, digamos, ese eje central que son las que generan empleos, las que generan bienestar social y económico en la ciudad. Entonces, tener la posibilidad de compartir una experiencia tan bonita como ha sido para nosotros el programa En Planta, pues un orgullo poder estar esta noche acá con ustedes. ¿Y qué es ese programa En Planta? Bueno, En Planta nace casi con el nacimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico, nace En Planta. En Planta es un programa de mejoramiento continuo basado en la filosofía Kaizen. Kaizen es una metodología japonesa que está basada en cómo podemos cada día ser mejores, cómo podemos buscar la excelencia a través de ese mejoramiento continuo y lo que hacemos es trabajar no con los gerentes, no con los directores de las empresas, sino con el corazón de la empresa que son sus empleados. Esa es la novedad, me parece a mí fascinante, por lo menos eso, porque queda ahí el saber. Así es, pues realmente son ellos los que más saben, los que entienden los procesos, los que efectivamente conocen qué es lo que se puede mejorar y hemos encontrado unos resultados maravillosos en las empresas que hemos acompañado cada año, se acompañan 200 empresas en Medellín y de esas 200 empresas, digamos que tienen un premio que ahorita yo creo que tú nos vas a preguntar, tienen un premio, 10 de ellas. Perfecto, y voy a empezar con las 10 que 9, porque William, uno de nuestros invitados, no alcanzó a llegar. Adriana, coja el micrófono y bienvenida, Adriana María Bedoya Montoya, gerenta de Copop y una de nuestras misioneras, porque estuvieron en misión en Japón, qué rico que está aquí. Muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contenta de estar acá, contando toda esta experiencia tan maravillosa. ¿Usted se imaginaba viajar a Japón? No, jamás, jamás en mi vida estaba esa experiencia tan fantástica, porque realmente uno estar allá es como insertarle a la vida de uno un chip diferente y querer aplicarlo en todo, tratar de replicarlo y que en nuestra ciudad se haga un poquito de lo que hacen allá, de su cultura, de que aquí se aplique algo, de que el respeto al otro se identifique, y que eso sería maravilloso y se dio de mi parte, lo haría encantada. Bueno, ya usted lo está haciendo, lo está aplicando desde su empresa y en su vida. Sí, es verdad, en mi empresa, la verdad ha sido una empresa pequeñita, pero igual ha ido creciendo con la ayuda del área metropolitana, hemos crecido inmensamente y estamos haciendo un aporte magnífico al medio ambiente, social, ambiental, de todas formas, estamos muy contentos. Bueno, le doy la palabra a Braulio Posada Uribe, técnico electricista, empresa de servicios públicos de Sabaneta. Bienvenido, Braulio. Buenas noches, muchas gracias. Yo me siento muy contento de estar acá y pues tampoco pensé jamás llegar a Japón. El electricista puede que ya usted se imaginaba. Yo conocía a Caldas, en Vigado. Sí, claro, hasta Barboso. Jamás me imaginé llegar a Japón. Y menos porque, pues como estamos comentando acá, pues yo soy un simple obrero de la empresa de servicios públicos de Sabaneta. Y seguramente esa imagen la cambió yendo a Japón. El simple obrero hace mucha falta. Sí, claro. En Japón uno se da cuenta, por ejemplo, como las personas ancianas son muy tomadas en cuenta para los trabajos. Uno va por la calle y ve los ancianos dirigiendo en las obras, el tránsito, las personas para entrar a los lugares, en fin. No hay excluidos. No hay exclusión. Yo creo que de lo que más aprendí yo allá fue la cultura japonesa, el respeto por los demás, el interés por que los demás se sientan bien, no solo respetarlos, sino tratar de que se sientan bien con lo que yo estoy haciendo. Entonces, en mi empresa, aparte de estar implementando CAIS en mejoras continuas, hemos tomado la decisión de implementar cosas a nivel de taller y de los carros, más por la parte humana, como para integrar la gente. Bueno, mire, ya un gran aprendizaje. Felicitaciones. Simple electricista, porque es que ser electricista es muy importante. Y más en una empresa de servicios. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, le doy la bienvenida a Alejandra Gaviria Gómez, directora de Mercado y Operaciones de Chemiser SAS. Veina es desde el municipio de Itagüí. Sí. Bueno, muchas gracias por tenernos acá. De verdad que muy contenta, muy agradecidos con el área metropolitana, con el CTA, pues por la oportunidad de brindarnos, de poder participar en un programa tan especial. Nosotros desde nuestra empresa hace un año no teníamos ningún proceso, nada estandarizado, no teníamos manejo de insumos, no control de nada. Sí, era el día a día apagando incendios, como dicen por ahí. Entonces, para nosotros de verdad que este programa nos cambió la vida en la empresa. Pues desde la operación hasta lo personal, tenemos una cultura de respeto, de orden, de organización. De verdad que la cultura japonesa le deja a uno demasiadas enseñanzas. ¿Qué aprendiste, Alejandra? La disciplina, el orden, la organización. Como decían mis compañeros, el respeto por el otro, la preocupación por el otro. Y sobre todo que las empresas son muy humanas. Entonces, concentrarnos en lo humano tiene que ser el centro del día a día en las empresas. Qué bueno, lecciones que aprendimos. Edinson, Rueda Rueda, coordinador de productividad de Vitelco de Colombia, SAS. ¿Vienes desde qué municipios? ¿En qué municipios están ustedes? Desde Copacabana. Desde Copacabana. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo te fue? Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y al área por haber permitido participar de este programa. Pues, en Japón se aprenden muchas cosas. Porque cuando uno habla de kaizen, pues uno empieza pues como a todo el tema de formatos, de cultura, de socializar con las personas, con los compañeros. Pero cuando uno va allá, ya le cambia pues como la visión. O sea, realmente allá lo practican desde cada uno, lo viven. O sea, que sí se ve que es posible. Porque a veces uno aprende teorías y dice, esto sí se podrá hacer. Sí, cuando uno lee, uno dice, bueno, y si es verdad que eso lleva pues como a alguna mejora. Sí. ¿Cierto? Y uno va haciendo cambios, pero a uno lo que no lo lleva a un mejor cambio es como la disciplina. Porque ellos hacen cosas muy pequeñas todos los días, pero al final eso impacta demasiado. Aquí aprende uno a valorar mucho que los procesos son importantes, que el fin no justifica los medios, que el camino es muy importante. Sí, porque ellos invierten mucho tiempo en planificar. Ellos, digamos, a la diferencia de nosotros, nosotros queremos hacer todo ya, para mañana, y esto se debe hacer. Ellos gastan más tiempo planificando. ¿Y se logran los resultados? Y se logran muy buenos resultados. Y lo que dicen los compañeros, la parte humana es muy valorada ya. O sea, se trabaja mucho con los colaboradores. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una claridad. No están libreteados. Ah, no, aquí está. Es muy importante, es muy importante porque creo que han dicho cosas muy, muy valiosas que le dan más sentido a lo que se está logrando. Aquí ni yo estoy libreteado, aquí vamos conversando entre todos, pero sí, es muy bonito, porque son asuntos de su corazón, de los aprendizajes que ustedes traen. Y yo quisiera a nuestra jefe de gestión humana, Claudia María Ramírez, que viene coordinadora de gestión humana del Policlínico del Sur en Caldas, que aprendiste, porque es que mira que vamos a una constante de lo humano, de ser distintos. Creo que para vos era como estar en una fábrica de chocolates. Maravilloso, buenas noches. Es una experiencia maravillosa y más entender que el Kaiser no lo ven como una metodología, el Kaiser lo ven como un estilo de vida, ¿cierto? Entonces, va en ellos, en su día a día, en su cultura, en cómo lo viven, en cómo lo hacen. Entonces, uno llegar y encontrar que la gente es lo primero, que la empresa no funciona, así tenga un muy buen gerente, la empresa no funciona, así su recurso humano no está bien direccionado, no está motivado, no está tranquilo. Es muy sorprendente ver que la gente entra feliz a trabajar y hace un muy buen trabajo, ¿cierto? Yo creo que algo que nos impactó mucho a todos era cuando nos decían, por favor, no entreguen propinas en ninguna parte. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos les pagan un salario por hacer un muy buen trabajo y lo hacen con mucho amor. Entonces, uno dice, hey, todos deberíamos trabajar por lo mismo, ¿cierto? Qué maravilla. Nos pagan, una empresa está, nos paga, tenemos una visión, una estructura, y vamos y hacemos que esa empresa funcione. Entonces, fue muy bonito llegar y ver cómo la gente tiene el Kaizen involucrado en su cultura de vida. Bueno, eso es bien clave. Y arriba saludo a John Fernando Quintero Garcés, operario y entonador de colores de Master Den Limitada en Envigado. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Para mí este trabajo con Kaizen, con el mejoramiento continuo, me parece que solamente no afecta a nosotros que tuvimos este gran regalo, esta gran oportunidad, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros somos ese granito de arena para hacer el cambio. ¿Qué estás compartiendo vos? ¿Qué llegaste a enseñar? A ser, digamos, más responsables con nuestros procesos. También en mi hogar, digamos, a tener un mejor tiempo, una mejor calidad de vida con mi familia. ¿Se sintió? Sí. Realmente es muy maravilloso, pues, uno encontrar en el mejoramiento continuo una excelente herramienta para cambiar la vida. ¿Y te imaginabas ir alguna vez a Japón, John? No, pues, realmente fue algo que fue una sorpresa impresionante para uno. Digamos que en algún momento tuve la oportunidad de también participar en el programa de Implanta y también fuimos ganadores como Master Den reconocidos, pero fue otra persona a la que fue y afortunadamente yo tuve esta segunda oportunidad siendo líder de un nuevo grupo de mejoramiento que generalmente lo hace el gerente o lo hace, digamos, que la coordinadora o así, y no las personas que somos más operarios de la zona normalmente. En este caso me tocó a mí. Bueno, felicitaciones. Le doy también la bienvenida a Andrea Cartagena Vallejo, gerente de Finca Hotel El Cielo en Girardota. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pienso que esta experiencia es un regalo de Dios y de la vida. Nunca me imaginé, pues, poder tener esta oportunidad. De Girardota, Japón. ¿Cómo le parece? Pues es que usted trabaja en el cielo, entonces le queda como cerquita. Sí, es cierto. No, y la idea es compartir en Girardota, pues, como toda la experiencia. Primero, hacerlo en el hotel, sí, que en este momento ya lo estamos implementando con la ayuda, pues, del CTA y el área metropolitana, y poderlo compartir a varias empresas en Girardota, que esa es como mi meta personal. ¿Se nota el cambio de haber ido, volver y traer otra información? Sí, y que tenemos un equipo en el hotel que se presta y que quieren hacer mejoras continuas, que son pequeñas, pero que nos ayuda a la empresa a crecer cada día más. Bueno, muchas gracias, Andrea. Hola, John Mauricio Herbeláez Vélez, supervisor de producción de Fundiciones y Metalmecánicas de Colombia y el fotógrafo del grupo. ¿Cómo está? Ya me contaron que usted, de todo modo, se gastó todos los rollos, como 15 mil fotos y no le quedó ninguna. Sí, buenas noches. Sí, eso es lo que me llamó la atención ir allá, es ir a tomar fotos, porque de todas maneras es lo que le queda a uno entre las vivencias, porque no es lo mismo cuando le cuentan que haya algo ya que uno le pueda mostrar al personal, a la parte directiva. ¿Y qué tal fue ese viaje, John Mauricio? Para mí es muy interesante, porque desde el punto de vista personal y también a nivel empresarial, vi que hay muchos aspectos positivos que hay allá, como ves la seguridad, la honradez, el sentido de pertenencia, el ADN que tienen ellos para hacer las cosas desde muy pequeños. O sea, siempre, es de toda la vida. De toda la vida, y nosotros, de todas maneras, nosotros somos muy inteligentes aquí en Sudamérica, pero nos falta como el detallito, el pedacito, el arranque, el orden que uno le tiene que dar a las cosas, porque nosotros lo queremos hacer todo y de una vez, o todo lo queremos, pero no le vemos como la disciplina a las cosas. Entonces, uno puede ser muy inteligente, pero si no le coloca... Si no tiene disciplina, le pierde. Es eso. Entonces, para uno es muy importante, porque eso lo trae uno aquí a nivel de Sudamérica, y uno ve que eso le sirve a uno y es el progreso que uno ve. Por ejemplo, uno allá ve muchas cosas que el chips y lo que uno maneja como paradigmas, eso hay que dejarlo a un lado, eso hay que traer, transmitirlo y llegar al punto donde uno venga. Nosotros podemos, nosotros queremos, nosotros somos capaces de arrancar. Bueno, su hijo lo está viendo desde México. ¿Usted qué le quiere decir? No, muy contento, muy contento, porque ha sido una persona muy especial, a pesar de que está muy joven, es apenas para 19 años, está en sexto semestre de ingeniería de producción en Eafit. ¿Y becado por Eafit? Ya lleva tres becas en estos seis meses, entonces es un orgullo para uno y para él. Y también tengo una niña que tiene, que está con 15 años y tiene, y está en décimo. ¿Y lo que era quinto? Lo que era quinto anteriormente. Entonces, eso le sirve a uno, porque yo, por ejemplo, en las visitas que tuve con el área metropolitana y con el CTA, yo también compartí con ellos para que, por ejemplo, ellos también vayan teniendo como la oportunidad de estar en, 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 conociendo una empresa, porque uno hay veces en las empresas, uno estudiando, lo que prefiere es estudiar y después hacer la texis, ¿no? Uno lo que hace es que a medida que uno le den oportunidades, no sabe la, no sabe, no sabe la, a saber aprovechar. Perfecto. Y le doy la bienvenida a Luis Fernando Zapata Casas, coordinador de servicios generales y jefe de seguridad del Centro Comercial Puerta del Norte en Bello. Bienvenido. Gracias, Lídera, usted es muy amable. De antemano, un saludo muy especial de nuestra administradora y gerente, la doctora Irma González. La experiencia, una experiencia hermosa a nivel personal y profesional, esa invitación del CTA y el área metropolitana llegó en un momento muy oportuno, porque estábamos en un tema de la ley de vertimiento, ¿cierto? De todo lo que son las descargas de agua, estábamos en todo el tema de la resolución 0631. Y yo digo que esa invitación nos llegó a nosotros como un regalo, porque estamos fortaleciendo todo el tema de entregar unas buenas aguas y realmente la experiencia fue hermosa. ¿Y aprendiste allá que eso se puede? ¿Perdón? ¿Aprendiste allá que sí se puede hacer? Obviamente. Y esta es la oportunidad de decirle a todos los televidentes, a todos los empresarios, de que esto es realidad, esto es verdad. Si se puede y si uno quiere apuntarse a un proyecto de estos, vale la pena apuntarse, porque mire los resultados. Aquí tenemos 10 misionarios que somos como una semillita que venimos a sembrar y a replicar todo ese conocimiento. Y que es la idea, me imagino, del área metropolitana y del CTA, es que nosotros vengamos a replicar todo este conocimiento. Bueno, ustedes han escuchado aquí que todos hablan del CTA y qué hace el CTA y por qué está el CTA y no nos acompañan aquí porque están en este pregrabado. Vamos a escuchar cómo ha sido el proceso de elegir estas empresas, que son 91 empresas, qué pasa, cómo se seleccionan las 10, que luego aquí nos lo van a complementar ya en el programa, para que entiendan muy bien el concepto de este programa y la emoción que ellos tienen y que nosotros tenemos aquí. Hemos logrado llegar en esta iniciativa a cerca de 91 empresas en total, con las cuales hemos podido ya incorporar estas mejores prácticas, buscando reducir, por ejemplo, el tema de vertimientos, emisiones, el tema que tiene que ver con el uso de la energía, con muy buenos resultados. Parte de ese proceso se desarrolla a través de la construcción de equipos de mejora en cada una de esas 91 empresas, que por parte de un equipo de especialistas nuestro aprenden a manejar una metodología y la aplican en la solución de un problema específico, que conlleve a un ahorro en estas variables que acabo de mencionar. Entonces, con base en, digamos, un poquito todas esas estrategias, logramos vincular esas 91 empresas. Esas 91 empresas, una vez se acuplan los requisitos y firmen unos documentos, se les asigna un equipo de especialistas, se reúnen con un equipo que la empresa designa y con eso, pues armamos, digamos, lo que nosotros llamamos los equipos de mejoramiento continuo, como los equipos Kaizen, ese proceso dura más o menos cinco meses y en esos cinco meses, pues transferimos un modelo, una metodología que se llama la metodología de análisis y solución de problemas, una metodología que tiene unos pasos que permiten ir desde definir el problema que se va a atacar o la oportunidad que se va a atacar, identificarla muy bien en términos de cifras y datos, identificar los problemas y las causas que lo están originando, definir unas acciones para mitigar esas causas, ver si funcionan en términos de que reducen, en términos de indicadores, esos resultados y los mejoran, estandarizar eso para que quede de una manera sostenible y que la empresa pueda seguir, digamos, desarrollando ese proceso ya, digamos, de una manera más autónoma. Eso es un poco, digamos, la magia que tienen, digamos, estas herramientas, que son de aplicación transversal, porque realmente las empresas al final adolecen de lo mismo, adolecen de que fallan en los tiempos de entrega, tienen demasiados inventarios, tienen demasiados desperdicios, en fin. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. Realmente la metodología KAISEN es una metodología que es mejoramiento continuo. KAI significa mejoramiento y SEN significa continuo. Esto está basado en algo que todas las empresas conocen, pero lo conocen de manera general, que es el planear, hacer, verificar y actuar. La metodología de productividad sostenible lo que hace es traducir un poco esta metodología japonesa y volverla más fácil, volverla más amigable con respecto a lo que ellos tienen que hacer en el día a día en las empresas para poder ser mejor, pues mejores y más productivos. El mejoramiento de las empresas empieza con un acompañamiento desde el inicio de identificar o identificación del tema inicial y luego ellos empiezan a hacer metodológicamente todos los pasos para poder desarrollar todas estas mejoras dentro de la empresa. ¿Cuáles son esos pasos? Todos los pasos que están dentro del planear, todos los pasos que están dentro del hacer después de un plan de acción, todos los pasos que están en el actuar, o sea, ya cómo lo hacen, cómo lo implementan y luego cómo lo hacen en su verificación y en su corrección. Digamos que estos logros que las empresas tienen es reducir pérdidas. Es uno de los mayores logros, es reducir pérdidas en términos económicos, reducir pérdidas en términos de personal, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la eficiencia en su personal o, por ejemplo, en términos de rotación de personal, o sea, cómo mejoramos esa estabilidad del personal dentro de la empresa y también cómo mejoramos esos costos que tenemos por el mal uso o el ineficiente uso de todas estas variables de sostenibilidad que son cómo manejamos el agua, cómo manejamos la energía, cómo manejamos las emisiones aéreas y cómo manejamos los residuos. Aparentemente lo que nos decía ayer es muy sencillo, doctora María Fernanda, pero es necesario que lo aprendamos y que lo verifiquemos y en Japón está esa escuela tan sencilla entonces de hacerlo bien, todo pensándolo, planeándolo, verificando, volviendo a revisar. Nosotros nos brincamos mucho el proceso de la planeación y de la evaluación. Sí, digamos que de la cultura japonesa tomamos la, digamos que ellos buscan que los procesos sean muy fáciles, que les permita todo el tiempo mejorarlos, que le permita a cualquier persona entenderlo y en la medida que eso pasa, digamos que los resultados llegan solos, mejoran tiempos, mejora la calidad de vida del empleado, mejoran las utilidades para la empresa, obviamente disminuyen costos, entonces empiezan a haber un montón de beneficios y no, y se trata es de hacerle la vida fácil a la gente, de que el proceso sea lo más fácil posible y que sea también, digamos, divertido, que sea tranquilo. Eso es una maravilla, doctor Víctor, porque es que nos cambia, como lo decían ahora, el chip, el paradigma, es pensar distinto, es que disfrutemos todos. Pero no solamente el paradigma dentro de lo empresarial, como lo pudimos ver, sino que también las personas pueden empezar a aplicar la metodología a nivel de familia, a nivel personal, y dejan huella, y dejan huella, y dejan marca, y eso pesa nosotros, obviamente, desde el área metropolitana, nos dice que vamos en la ruta adecuada. ¿Por qué dedicarle esto a las empresas? Ahora la doctora María Fernanda da como una primera pista, porque algunos dirían, no, no, pero ¿cómo así? ¿Qué están metiendo plata pública en el sector privado? Ellos no tienen suficiente que se vayan ellos para Japón, porque los tiene que llevar el sector público. ¿Por qué es tan importante en ese pensarnos competitivos, que podemos hacer alguna cosa, fortalecer a nuestras empresas? ¿Nos faltaba ese fortalecimiento, esa capacitación? María Fernanda lo dijo al principio, un territorio, una ciudad, sin empresarios, no sería tampoco viable. No tiene sentido el empleo. Es fundamental que aprendamos a vivir entre todos. Y nosotros en el área metropolitana tenemos un programa, como lo decía al principio, de desarrollo económico, que ha venido trabajando muy tema lo del emprendimiento, el emprendimiento metropolitano. Es más, algunas de las empresas que participaron son empresas que nacieron comunidades de negocios en nuestro programa de desarrollo económico de emprendimiento metropolitano. Y con Medellín, en una conversación que tuvo nuestro director, el doctor Eugenio, con María Fernanda precisamente, nos expresaba la dificultad que estaba teniendo Medellín para seguir acompañando empresas que estaban fuera de su jurisdicción. Y se junta también que en esos días estábamos en la entrega del informe de competitividad de Colombia, y Colombia, buscando entrar a la OCDE, se identificaba como una de las falencias del tema de productividad. Llega el CTA como aliado, nos hace una propuesta, que era la que trabajaban con Medellín, en el tema de implanta, y de una le dijimos hagámoslo. ¿Qué le dijo el director? El director, hablemos con los municipios, hablemos con los alcaldes, y por cada peso que coloque un municipio, el área metropolitana también coloca un peso, pero vamos a tener un tema, y es que vamos a hacer convocatoria municipio por municipio, porque desde nuestra función de generar equidad y de distribución, lo que queríamos era que estuvieran empresas de cada uno de los municipios participando del programa, y por eso podemos ver que hay empresas de todos los municipios. ¿Qué nos permitió esto, Lili, con respecto a la pregunta por qué lo hacen? Las empresas, ahorita te decía fuera de cámaras, hay empresas que trabajaban los sábados produciendo menos y ahora producen más. Alejandra, a ver, se levanta la mano, se le liberaron los sábados por haber ido a punto. Y trabajan hasta los viernes. Hay empresas que con la aplicación de la metodología, que como lo han dicho varios, nace de lo simple, organizando una estantería con la lógica de los que son operarios, ni siquiera de científicos, sino de los que tienen el día a día en las empresas, pueden mejorar la forma de los despachos y aportarle al territorio menos emisiones, porque la mensajería funciona distinto. Ahorros en energía, ahorros en consumo de agua. Entonces, ahí es cuando yo hablaba de que cerramos el ciclo. Podemos tener mucho emprendimiento, pero si no le poníamos el componente de productividad que apoya el tema de la sostenibilidad, de pronto nos estábamos quedando un poco cojos y es el primer ejercicio y queremos que se siga haciendo. Es superar una miopía, doctora María Fernanda, es poder ver al empresario con toda esa fortaleza, con todo el esfuerzo que está haciendo en impuestos, en ser legal, en cumplir con el medio ambiente. Qué bueno poder recibir el garantizar que me puedo fortalecer y aprender metodologías que de otra manera no accedo a ellas. Sí, es retornarle al empresario ese esfuerzo que hace, porque realmente a los empresarios, digamos que le debemos el empleo que tenemos en la región y digamos que esos impuestos se retornan, pero además les permite generar muchos más beneficios, crecer sus ventas, poder ser, digamos que al ser más productivos, pueden crecer más rápido como empresas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y por eso no es raro que el sector público invierta en el privado, porque justamente lo que está haciendo es retornando esos beneficios que reciben también los entes municipales como impuestos. Bueno, hicimos una pregunta en Twitter y les dijimos en qué aspecto creen ustedes que fallan más las empresas o tienen que fortalecerse las empresas y nos dijeron, teníamos cuatro opciones, tres opciones, perdón, tiempo de entrega, acumulación de inventario, demasiados desperdicios. Y ganó demasiados desperdicios con un 63%, 22% tiempo de entrega y 15% en acumulación de inventario. Como algunas de las situaciones que se mejoran, como ustedes lo están señalando con el método Kaisen, ustedes cambios. Alejandra, ¿cómo fue eso que ya no trabajan los sábados? Bueno, pues como te conté anteriormente, no teníamos estandarizado ningún proceso, la verdad era bastante caótico anteriormente. Sobrevivían de milagro. Exacto, pero pues gracias al programa y al mentor que tuvimos aprendimos a contar los tiempos, a estandarizar la forma en la que nosotros en nuestra empresa hacemos almohadas en espuma. Es una inyección, entonces estandarizar el método de inyección para reducir las segundas, pues porque no había como una calidad a la cual seguir. Y pues gracias a estos métodos Kaisen de tiempo, de organización, de eficiencia, logramos duplicar la producción en menos tiempo. Entonces, de verdad que no... Maravilloso. Sí, pues no tenemos la necesidad de trabajar los sábados. Porque ya cumple de lunes a viernes. Sí, cumplimos de lunes a viernes, tenemos la meta diaria de producción y pues normalmente siempre se cumple. Y de verdad que a nosotros como empresa nos gusta que nuestros empleados pasen más tiempo con nuestras familias, que no se desplacen. Tenemos empleados que trabajan en el norte, en Bello, en Guarne. Entonces, pues queremos que ellos también disfruten con sus hijas, que no tengan que gastar dinero ni tiempo desplazándose hasta la empresa. Entonces, dijimos no, no trabajamos los sábados porque estamos siendo muy eficientes durante la semana. ¿Qué otro cambio en las empresas de ustedes vivieron? Así como de trascendental. Contanos, Braulio y luego Mauricio. Yo una de las cosas que aprendí en Japón es que los cambios no tienen que ser muy grandes. Ellos se limitan mucho a hacer muchos cambios pequeñitos. La suma de todos esos cambios es los que nos va a producir un cambio grande. ¿Usted qué cambio hizo? Vamos por un cambio pequeñito. El doctor mencionaba ahorita lo de la emisión de gases. Yo creo que todavía los medellinenses, los antioqueños no hemos caído en cuenta en el problema tan grande que estamos con la polución. En EAPSA tenemos dos carros canastas. Era muy normal, bueno, los dos carros, salga uno por allí, salga otro por allí, haga esto, haga que es muy olímpico. Sí, como salgan, que están varados ahí, no están haciendo nada, salgan. En este último mes lo que estamos haciendo es hacer una planeación mañanera de lo que se va a hacer en el día, aunque en alumbrado público es muy difícil planear a largo plazo porque vienen las PQR de la gente, las necesidades que nos están pidiendo. Pero hemos llegado a planear de forma a decir, bueno, hoy vamos a dejar el carro más antiguo guardado en la empresa y nos vamos a ir todos en un carro. Mejor. No estamos emitiendo esa polución durante un día o medio día. Hay otros cambios que hemos implementado como es... Hay una cosa que a mí se me quedó mucho y fue cuando nosotros entramos a las empresas, todo el mundo nos saluda, todo el mundo. Todos nos saludaban. Fuimos a una empresa donde habían por ahí 50 oficinas y todo el mundo se paró a saludarnos. Entonces, íbamos pasando, paraban, saludaban. ¿Y qué se siente cuando uno ve toda esa colmena ponerse de pie? Pues uno queda impresionado porque uno... Hasta yo pregunté, bueno, ¿será que los mandan a qué? No, no. Es que la filosofía de ellos es que nosotros nos sintamos muy bien. Entonces, yo en la empresa estoy tratando de hacer eso como ejemplo. No es llegar a decirle a la gente que lo debe hacer. Sino que tú lo haces para que los demás también lo vean. Si yo llego a las oficinas y saludo, si alguien no me saluda, yo voy al puesto y le digo, buenos días, compañero, ¿cómo está? Perfecto. Mauricio, ¿qué cambio hizo usted? Para mí lo importante es, por ejemplo, allá hay un lema en Japón donde dicen que más es mejor un paso de 100 personas que no 100 pasos de una sola persona. Entonces, eso lo lleva a uno a que desde que entra la parte operativa o la parte de la vigilancia hasta la parte de gerencia, todos tienen la capacidad de opinar, de hacer cosas, de producir, de estar ellos motivados para mejorar por muy pequeño que sea una empresa. Entonces, uno cree que es que lo macro es lo positivo, lo bueno. No. Hay cosas insignificantes que uno en la sumatoria de tantas personas y de tantos pensamientos lo ayuda a uno a mejorar, a ser más proactivo. Porque ahí siempre las empresas es lo que haga el gerente. No es todos. Y somos todos, porque es que todos somos una cadena. Todos hacemos parte de... Es un eslabón que hace parte de toda una cadena. Y una persona, por muy insignificante que sea, para uno es muy importante. Entonces, uno quisiera que todos tuvieran ese ADN, que la gente se sienta valorada. Allá, por ejemplo, ellos mismos se colocan las metas, una sola persona. Ellos dicen qué van a hacer en el transcurso del año. Es como aquí que hay que esperar a que lo empujen, a que lo jalen, a que no. Ellos, el ADN de ellos es progresar. Perfecto. Eso es un aprendizaje muy grande. Vamos a ir a un corte y vamos a ver la experiencia de dos empresas. Una de ellas está aquí, otra no está en este grupo, que nos muestran cómo realmente la metodología Kaizen les ha cambiado su manera de vivir y de sentir su mundo empresarial. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El proyecto con el área metropolitana y el CTA se basó en Ingepol, en disminuir el desperdicio no recuperable que tenemos nosotros. Nosotros, como empresa, tenemos un desperdicio que se puede recuperar y un desperdicio que no es recuperable. Ese desperdicio no recuperable fue el que atacamos, en disminuirlo. En el proceso de nosotros, nosotros trabajamos con polipropileno 100% reciclado. Este reciclado es postindustrial, no postconsumo. Esto tiene que irse demasiado contaminado. Lo que aporta mucho el CTA es que ellos hacen una visita de análisis e identificación de la situación inicial. Entonces, hace como toda una evaluación del proceso en general. Tomamos como un producto piloto para ejecutar el proyecto. Desde esa misma referencia pudimos aumentar la productividad al doble. Pasamos de producir 288 tapas a 586 tapas por turno. Disminuimos el desperdicio no recuperable, que era el 1.3%, lo pasamos al 0.6% aproximadamente. Y eso nos impactó. Se disminuyeron, como se aumentó la productividad al doble, se disminuyeron turnos de trabajo. Las personas o los operarios se pudieron reubitar en otras áreas que me podían aumentar o potenciar mejor el proceso. Se disminuyó el consumo de energía y se disminuyó el consumo de agua. Ecopo es una empresa que se encarga de la recolección e inactivación de los excrementos de las mascotas. En este proceso de acompañamiento del área metropolitana en compañía con el CTA, aprendimos a manejar el modelo Kaizen, el modelo Kaizen que nos ayuda a superar cualquier obstáculo que tengamos en nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos una logística de transporte la cual manejábamos desordenadamente. Con ellos aprendimos a organizarlo por rutas y a optimizar el tiempo, a optimizar el consumo de combustible y la emisión de gases. Durante este proceso nos ganamos el premio de incentivos. El área metropolitana nos ayudó económicamente a tecnificar nuestro servicio con un contenedor en acero inoxidable. Aparte de eso, nos ayuda a industrializar la máquina que necesitamos para nuestro proceso de separación de la bolsa y el excremento. Dentro de los logros que hemos obtenido durante este proceso ha sido el punto de equilibrio. Aparte de eso, tenemos 260 puntos ecológicos para la recolección de excremento en toda la ciudad. de la ciudad. Pues ustedes deben sentir esto muy emocionante, como pasa en la vida, primero los cambios adentro y luego afuera. Y poder ver estos cambios que adentro las empresas están haciendo es realmente emocionante si es posible y podemos aprender de otras metodologías y podemos aprender a ser más felices con lo que hacemos, doctor Víctor. Pues yo creo que ahí no hay que complementar nada, porque lo acabaste de decir muy bien. Nosotros nos pusimos una meta y era generar equidad humana y territorial y buscar un territorio sostenible y sustentable. Y creo que aquí hay un gran ejemplo que como decía al principio, no es del día a día que la gente lo identifique y lo conozca, pero sí es un gran aporte que se le hace a este territorio desde un proceso y un proyecto que vuelvo y repito cierra un ciclo y que permite que todas las acciones que el área metropolitana emprende tengan éxito y tengan logros y fuera de eso que tengan eco en aliados estratégicos que tienen que ser siempre los empresarios de nuestro territorio. Aquí hay un reto, la alcaldía de Envigado y Sabaneta aceptaron la propuesta que ustedes les hicieron del uno a uno. Es importante que los otros municipios, los otros siete alcaldes también lo incluyan en este ciclo que les resta de su plan de desarrollo. Sí, los vemos muy motivados. Algunos de los alcaldes estuvieron también en Japón. Recuerdo mucho que el alcalde de Envigado llegó muy impactado porque encontró una fábrica de manejo de residuos de basuras para que nos entendamos en un barrio similar como el poblado de Medellín. Sin olores, sin animales, sin roedores. Él dijo esto es posible hacerlo y fuera de eso que volvemos a lo que venimos diciendo hace mucho rato, la basura es un negocio a nivel mundial, estamos perdiendo nosotros como territorio una gran oportunidad. Entonces, esperamos que los otros alcaldes se motiven, el área metropolitana va a volver a apostar a que esto continúe y que hoy tenemos 91 empresas impactadas con esta primera etapa, 70 directamente con el área y llegamos a 91 con ese aporte importante que hicieron Envigado y Sabaneta que en sí tienen un desarrollo importante, la estrella estuvo a punto de lograrlo pero hoy sabemos que están muy motivados a que se pueda tener los 10 municipios porque Medellín con su programa en planta está vinculado en él trabajando la metodología que hay en cada una de sus empresas. ¿Y para dónde va Medellín? ¿Para dónde va este programa doctora María Fernanda? Bueno, nosotros trabajamos bajo la política pública de desarrollo económico esta política define qué es lo que debe hacer el municipio de Medellín en materia de desarrollo productivo, de generación de empleo e ingresos y en competitividad territorial. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que digamos trabajar desde el desarrollo productivo trabajar en cada una de las etapas del desarrollo empresarial? Desde la creación que tenemos programas enfocados en la creación de empresas desde Capital Semilla, los centros de desarrollo empresarial sonal, creación, fortalecimiento, consolidación y aceleración. Entonces, dentro de esos procesos de fortalecimiento debemos definitivamente estamos convencidos que debemos seguir trabajando programas como en planta, programas como desarrollo de proveedores, programas como encadenamientos productivos que les permita a los empresarios seguir fortaleciendo, seguir avanzando y sobre todo seguir aprendiendo de otros de referentes como es Japón de metodologías o más bien filosofía como es Kaizen y una vez apropiemos estas metodologías las podamos seguir digamos mejorando cada día más en eso a eso lo estamos apostando. Empresarios que nos están viendo y se antojan y dicen porque es que ahora lo conversábamos nosotros a veces nos ponemos las propias barreras no, eso hay que tener rosca política quién sabe qué habrá que hacer a nosotros que no van a poner atención ¿es posible acceder al programa en Medellín y al programa del área metropolitana? Desde Medellín claro que sí las empresas deben estar pues radicadas en el municipio de Medellín en la página web de la alcaldía de Medellín www.medellín.gov.co ahí pueden encontrar toda la información y no sólo en plantas sino en todos los programas que tiene la alcaldía de Medellín que buscan justamente eso que los empresarios se fortalezcan para poder seguir generando mejores empleos en la ciudad y desde el área metropolitana obviamente nosotros somos ese complemento de lo que ya viene haciendo Medellín nosotros estamos precisamente estructurando con el CTA en este momento digamos la segunda fase o el segundo módulo de este ejercicio a nivel metropolitano porque también estamos mirando lecciones aprendidas el tema de la convocatoria no fue fácil y la pregunta es muy pertinente Liliana porque lo que queremos es que los empresarios microempresarios entiendan que sí es cierto las convocatorias son públicas tienen toda la posibilidad de acceder aquí hay ejemplos de ello y lo que queremos es llegar a la mayor cantidad preferimos tener que escoger y dejar pendientes para otros módulos que no tener unos vacíos en municipios porque no se acertaron las convocatorias entonces estamos en el proceso de encontrar estrategias para motivar más aún a los empresarios y poder sacar la segunda convocatoria bueno Luis Fernando ¿qué le quiere usted contar a los televidentes? un chisme de Japón que usted se perdió y que casi no lo encuentran ¿cómo fue que a usted lo dejó un tren? bueno no realmente llegamos un sábado en la mañana y al domingo todavía teníamos pues hicimos el resto del día shopping y teníamos un tour tomamos el metro y como éramos 10 personas obviamente en un mundo tan grande planeamos de que nos podíamos numerar y que antes de que hiciéramos cualquier movimiento contábamos que estuviéramos todo y realmente el metro allá es inmenso tengo entendido que son 800 900 estaciones en 4 o 5 niveles y pues por darle el paso a mis compañeras a mis damas ¿usted se crea le cerró la puerta? me quedé dentro del metro y me quedé encerrado y ellos se quedaron ahí pasmados ¿qué iba a pasar con don Luis? ¿y lo encontraron? ellos de todas maneras estábamos con Diego Juan Diego que es de del CTA que era nuestro guía pues allá y nuestro quien nos colaboraba con todo el tema me dijo en la próxima se baja y se devuelve pero yo no sabía si al devolverme él venía para el nivel 1, 2, 3, 4, 5 si era rojo o verde pero bueno gracias a Dios regresé al momento y cuando me vieron llegar descansar ahí estamos pasando imágenes de todo el recorrido y aquí está llegó porque hoy no lo viéramos dejamos Japón hay imágenes que vamos a ir pasando de ese recorrido que ustedes hicieron Mauricio un mensaje un mensaje para quienes nos están viendo voy a pedirles a todos ya un mensaje final de recomendación de alguna alguna lección aprendida o de algún estímulo que ustedes quieran darle a los televidentes no primero que todo disciplina disciplina ante todo es tener uno disciplina orden no dejar las cosas empezadas no se no cree que somos mediocres nosotros somos muy inteligentes y no tenemos necesidad de estar en Japón ni en otro país lejano sino que nosotros también tenemos que borrar y quitar y quitar ese chif y ese paradigma que nosotros no podemos nosotros no podemos capaz de lo que nos propongamos Andrea bueno primero que todo el respeto hacia los demás o sea ser tolerantes solidarios con el otro allá se piensa demasiado en el bien común entonces respetar al otro y algo que me deja marcada también es que allá uno va a comer en un centro comercial y todas las personas dejan la mesa como quieren encontrarla entonces me mantienen pañitos en el bolso limpian la mesa y colocan las sillas como estaban botan bien las basuras lo que es reciclaje eso lo estoy haciendo en mi vida personal y la gente se queda mirándome y en el hotel porque es una oportunidad grandísima de servicio todos también entonces tratando de culturizar esa esa buena práctica ok John Fernando tu lección tu mensaje que me encanta el enfoque de este programa que ser productivo sosteniblemente ser amigables con el ambiente si se puede no siempre el empresario cree que que tiene que estar derrochando y que no va a seguir siendo productivo es lo que más lo que más yo descato de este programa ok muchas gracias Claudia bueno para mí hay varias cosas importantes una es que todos entendamos que somos un territorio cierto y como territorio debemos apostar al medio ambiente a la productividad a ser sostenibles ahorita contábamos que no creíamos que pues hombre yo me voy para Japón no creo cuando el programa llegó presentaron el proyecto uno dice listo trabajemos porque debemos impactarle al medio ambiente pero no porque pensamos que pueda ser posible directamente nosotros somos una institución de salud uno pensaría hombre eso es para las empresas de producción industriales entonces si se puede todos podemos hacerlo y podemos generar un valor agregado lo más importante que nosotros vimos en Japón es que ellos piensan en todo en el medio ambiente en su calidad de vida en su familia entonces ellos quieren dejarle una buena calidad de vida a todos los que vienen entonces pienso que nosotros lo podemos aportar Edison bueno como decía Mauricio lo más importante desde las empresas y los gerentes y dueños es involucrar a todo el personal cada empleado tiene mucho que aportar cuando lo escuchamos cierto y también manejar el tema de residuos de que los estamos los dejamos pues como separados pero sabemos que después de esta separación los vuelven a juntar uno separa el plástico la madera pero el camión de la basura se lo lleva a todo todo junto cierto entonces también es como digamos un llamado como digamos a otras entidades que nos den como más herramientas cierto nosotros saber a dónde disponer más los residuos que generamos cierto porque ya lo decíamos ahora en la charla o sea digamos el tema de basuras es un negocio mundial pero nosotros no lo sabemos manejar pero es porque al clasificarlo pues no sabemos a quién entregárselo bueno y le dejamos tarea en BSEO en varias a todos Alejandra gracias bueno para mí sobre todo lo que me deja este programa y también los japoneses que nos regalaron como enseñanza es ser multiplicadores o sea tenemos una cantidad de conocimiento nuevo que de verdad no es tan nuevo como decía Mauricio pues nosotros somos inteligentes somos trabajadores es simplemente aprender a replicarlo para que todo el mundo lo replique en sus casas en sus trabajos la disciplina el orden y también creer que se puede no tenerle miedo a la sostenibilidad creer que la sostenibilidad solo es de emprendimientos sostenibles las industrias los hospitales o de hippies o de gente rara exacto todos podemos aportarle pues a que el territorio de verdad no se vea tan afectado por las actividades económicas gracias Braulio bueno yo ahorita comenté sobre dos cositas pequeñitas que se están implementando en la empresa lógicamente allá hay unos programas mucho más grandes que con uno de esos fue que me gané la idea en Japón a mí me sigue o invito mucho a los empresarios a que se a que se escriban y participen en los programas porque vuelvo y repito con las cositas pequeñas es que uno uno no tiene que ser meter demasiadas cosas para llegar allá no es hacerlo complejo sí una de las enseñanzas que aprendí en Japón por ejemplo es el señor compañero Mauricio le preguntaba al señor Nao Chi Okada porque uno siempre ve la gente muy relajada muy tranquila bueno y ustedes no se enojan usted no no y él le contestó para qué quedó listo pues mire que es una enseñanza pequeñita para qué para qué se gasta mucha energía uno enojando es un montón de cositas pequeñitas usted en Tokio no encuentra basureros en la calle en ninguna parte es una cosa que me parece muy importante bueno se va a aprender de todo eso me queda un minuto para que Adriana se despida Adriana bueno a mí me queda invitar a los emprendedores empresarios de que trabajemos juntos de que busquen este tipo de programas con el área metropolitana son asociaciones que podemos hacer y sacar producto de todo esto y volver este mundo un poquito mejor o mucho mejor a pesar de que es muy bueno una frase final doctora María Fernanda no la invitación a todas las personas que nos están viendo para que motiven a los empresarios a que estén acá en programas como este que lo que buscan es mejorar las empresas de nuestra región Víctor algo más no muchas gracias a los televidentes y crean en el área metropolitana y en su municipio núcleo que es Medellín bueno y nos vemos seguimos conversando yo enseguida descargo esto y les doy un aplauso porque gracias gracias por correr el riesgo por atreverse por aprender y sobre todo la mayor decisión que necesitamos todos y es aceptar que nos reinventamos todos los días todos los días podemos volver a ser nosotros y vale la pena acoger experiencias de otras personas y de otros países y ustedes que hayan aprendido mucho y que queden antojados de estas maneras de pensar y de vivir la vida muchas gracias un aplauso gracias 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 gracias